Tutorial para usuarios del portal de publicaciones Este es el tutorial para guiarlo en la carga de su producción científica en el portal de publicaciones. El portal es público y accesible para cualquier persona que desee consultarlo. Sin embargo, para proceder a cargar o modificar datos de cargas anteriores, usted necesitará una cuenta de usuario, por lo cual debe comenzar generándola. Este procedimiento es necesario para evitar la presencia de intrusos cargando material apócrifo. Comencemos. Paso 1. Cree su cuenta de usuario. Debajo de la fotografía que ilustra el cabezal del portal, verá una barra horizontal negra con el menú. Elija Ingresar. Si es la primera vez que ingresa, deberá crear su cuenta. Elija clic aquí y cree su cuenta y complete el formulario que se abrirá. Salve los datos cargados oprimiendo el botón Crear mi cuenta al pie del formulario. En el email que usted colocó en el formulario, recibirá un código que activará su cuenta y recibirá un usuario y contraseña para su uso personal. Ahora está en condiciones de ingresar como usuario autorizado, pues tiene su cuenta creada. Guarda estos datos en un lugar seguro. Los necesitará cada vez que desee cargar una nueva producción. Verá ahora la pantalla Publicaciones de la UNER. Allí aparecerán detalladas las últimas publicaciones cargadas por otros usuarios. Para cargar sus publicaciones, ingrese a Paso 2. Crear publicación. Apellido del primer autor. Se abrirá una nueva ventana para la carga de autores en primer término. Tipee las cuatro primeras letras del primer autor. La base de datos contiene los datos de todos los docentes, por lo que si el autor es docente de la UNER, aparecerá su apellido y nombre. Solo debe seleccionarlo y se incorporará a la nómina de autores que usted está cargando. Si se tratara de un docente externo o una persona no perteneciente a la UNER, no será hallado en nuestra base de datos. Usted deberá darlo de alta a la base de datos de autores usando la función Cargue haciendo clic aquí. El nuevo autor será agregado a la base de datos de autores y en lo sucesivo aparecerá cuando se lo busque para incluirlo como autor en otras producciones. Orden. Usted debe decidir si se trata del primer autor, segundo, tercero, etc., eligiendo un número. La plataforma acepta hasta seis autores. El botón Agregar incorpora al autor y el orden entre la lista de autores. Puede modificar estos datos luego si hubo error. Puede también eliminar al autor y volver a cargarlo si lo requiere. Una vez agregados los autores y el orden en que se publicarán, corresponde definir el tipo de publicación a cargar entre los siguientes. Artículos de revista, artículos de revista en internet, libros, capítulos de libro, compilaciones, otras publicaciones. Elegido el tipo de publicación que desea cargar, se abrirá un formulario de datos que deberá llenar y guardar. En otras publicaciones, podrá incluir publicaciones diferentes a las arriba mencionadas, como por ejemplo actas de congresos, artículos de divulgación, artículos periodísticos, etc., no contemplados en la nomenclatura aquí utilizada. Si usted puede aportar una imagen, como la tapa de la revista en que su artículo fue publicado, puede incorporarla en el apartado imagen de tapa del formulario. Si incluye un link a su publicación, podrá luego abrirse desde el portal y acceder. Salvados estos datos, su producción científica ya estará online en el portal de publicaciones y accesible al público. Paso 3. Administrar publicaciones. Edición. Una vez que usted cargó su producción científica y la misma está accesible al público, puede ser necesario hacer modificaciones o correcciones. En el menú publicaciones, se dispone de Administrar publicaciones y una vez ingresado al administrador, es posible revisar los datos de carga y modificarlos. Paso 4. Usar la Mesa de Ayuda. Hallará una sección llamada Mesa de Ayuda, donde además de este tutorial, contiene una sala de chat para contactos en tiempo real con personal de la Secretaría. Funciona diariamente de 8 a 13 horas. Pueden también realizarse consultas por email a elisaldec.uner.edu.ar Ciencias de el equipo. Ciencias deendましょう. Tiencias deendarbeitas. Pueden. No, no, no. Edición. No, no. Ciencias deendario. Ciencias deendario. Pueden. Ciencias deendario. Gracias por ver el video.